Uruguay dio a conocer la carrocería que enfrentará a México en el amistoso en Houston el próximo 7 de septiembre y con los nombres que se ven solo queda decir que se tomaron muy serio el asunto. En su cuenta de Twitter anunció los 25 seleccionados reservados para enfrentar a los Mexas, y entre ellos destaca el llamado de Luis Suárez, Ederson Cavani o Diego Godín. Al menos con esta lista podemos imaginarnos que no será un partido de Moletour, sino una verdadera prueba para los dos equipos. Juanáticos, olvídense de las vacaciones y agarren ese aguinaldo para preparar la carnita asada con los amigos y se viene un partidazo. Más noticias en MSN en las historias del tri en la almohadilla Rusia 2018. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno El DT de la América dijo que en Coapa están tranquilos, y que se cumplen con todas las normas. Medio Tiempo Equipo infantil de vaqueros en Monterrey Visitará la casa de los Cowboys Los vaqueros de linda vista de la MFL Fueron invitados al Cowboys Classic International que se disputará en el ATS Stadium Medio Tiempo FIFA 19 Presenta 16 estadios de la liga El videojuego añade 16 estadios y 200 escaneos faciales de la liga Medio Tiempo Un cancelar 0-0-1-19 Configuración Desactivado HDH QS Las historias del tri en la almohadilla Rusia 2018 Las historias del tri en la almohadilla Rusia 2018 Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente la intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno Medio Tiempo 0-47 Equipo infantil de vaqueros en Monterrey Visitará la casa de los Cowboys Medio Tiempo 1-28 FIFA 19 Presenta 16 estadios de la liga Medio Tiempo 0-54 Hermosillo Ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Medio Tiempo 5-14 Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la apuesta En caliente.mx Medio Tiempo 3-51 Memo debe aprovechar la oportunidad Dorlan Pabón Medio Tiempo 1-16 Pabón no piensa dejar titularidad Medio Tiempo 1-57 Quiero ser un referente en el América Jorge Sánchez Medio Tiempo 2-28 Baseball sin fronteras 16 de agosto Medio Tiempo 24 La liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 Medio Tiempo 0-54 No hubo tiempo Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca Medio Tiempo 1-27 Whatever Tomorrow Parodia Cardoso Medio Tiempo 3-2 El niño quería ser como Osvaldo Sánchez Iván García Medio Tiempo 5-46 Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol Medio Tiempo 0-44 Tuga tiene todo para estar en el tri Sosa Medio Tiempo 1-16 Este Cruz Azul me encanta Caraglio Medio Tiempo 0-37 Siguiente